NaviSaf tiene las herramientas que permiten minimizar el riesgo de accidentalidad. Sin embargo, un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Es por eso que contamos con una metodología probada y respaldada, con más de 10 años de experiencia y con datos analizados de más de 100 accidentes que identifican las causas fundamentales. En NaviSaf recogemos datos a través del cliente para obtener las primeras hipótesis que nos permitan desglosar el accidente. Luego, el comportamiento del conductor y los datos históricos se descargan desde MyGiota. Para este accidente simulado, se cree que el vehículo cargado con 32 toneladas podría presentar una falla en los frenos o un error humano durante una pendiente. Según el tipo de accidente y la información disponible, el informe puede tardar entre 24 y 72 horas en completarse. El ejemplo muestra una falta de experiencia. El conductor solo utilizó el freno de pedal en lugar del freno del motor, provocando un sobrecalentamiento del sistema y la consecuente inhabilidad de engranar una marcha al usar el motor en neutro, aumentando la velocidad y finalmente provocando el volcamiento. ¿Quieres llevar tus datos a este nivel? NaviSaf utiliza los datos del accidente diagnosticado y busca un patrón similar en los datos históricos del cliente. Así se identifica la real exposición a este tipo de accidentes. En conjunto con el cliente se proponen nuevas configuraciones al sistema de telemetría, nuevos componentes tecnológicos, entrenamientos, entre otros, buscando así disminuir la exposición y ocurrencia de eventos similares. Nunca había sido tan fácil mantener tu flota segura. NaviSaf, tu experto en diagnóstico de accidentes. NaviSaf.